FRIENAVE KICLAVE FRIENAVE NO SABE NO ES GRAVE FRIENAVE KICLAVE NO SABE NO ES GRAVE Las venas se desangra, agota, borcota, la cuchilla corta, morbo, come la bota Partícula de sangre, villena, el signo de mi vida Calavera, aquí le es el terror de la B.I. Flora, benzina, por la carretera, cambio, fuera Sexy, la bass, perra, boy, si ma' va por tierra Montague, le será con las ruidas de un burning Pa' que allá afuera me le sombo, na' ve lo fin Yo traje si no jaten el combate graphic Pela los filos, hambre pa' la infante zapping Se lo oye, caré tarde me voy, pa'l infierno estoy Invitao, abartado de honor, ok Ecuador en God, esconde mi cuore, cuando el pito te devore Soy un grito de errores, de grito y te huele a morgue Esto con ritmo psíquico, siglos, sin vía Si me dices, te invito tu formes, no hay dosis Para tranquilizarme, como hashgrass Para elevarme, trash voy a vengarme Cada pere colgado, con alambre, chubas, zombies Quieren carne, ovni llegan tarde, si quieren llevarme arden Job y banca no vi sabes de lo que ves Sabes, se lo sabe, se lo sabe Sabes, se lo sabe Y clave, no sabe No es clave, la fe es mi primera mierda En tape, así que No hablen No, no, no No hablen No, no, no No hablen Y clave, no sabe No es clave, la fe es mi primera mierda En tape, así que No hablen No, no No, no No hablen No, no, no No hablen No, no No, no No, no No, no No hable No, no No, no No, no No, no No, no No, no Gracias por ver el video.